¿Qué bueno poder grabar desde nuestra sede del Eje Cafetero este Minutos con el Rector? Salud una vez más a toda la comunidad académica que se encuentra en cada rincón de nuestro país prestando este servicio educativo de nuestra institución. Y hacerlo desde aquí tiene todo un sentido, precisamente por esa gran apuesta que Uniminuto hoy hace en el marco de sus estatutos y de su reglamento orgánico a lo que hemos llamado la descentralización del sistema. La descentralización que finalmente está alineada por supuesto a las políticas, al plan de desarrollo pero que tiene en cuenta cada uno de los territorios donde estamos para que desde allí el servicio de Uniminuto tome todo ese sentido de pertenencia y se contextualice frente a las necesidades de cada una de las regiones. Y eso me parece bien importante expresarlo a toda la comunidad académica porque finalmente es un sentido de responsabilidad que tienen los líderes directivos, comunidad académica, profesores, estudiantes, graduados, todos. Es una apuesta de servicio de educación como un sistema nacional pero con un gran impacto regional. Y queremos hacerlo así en este tiempo y quizás de aquí en adelante porque finalmente lo que queremos es hacer posible el proyecto Uniminuto en cada una de las regiones con toda su madurez, con todas sus capacidades. Hoy de manera especial en nuestra sede del Eje Cafetero que integra centros regionales de Cartago, de Chinchiná y una acción que hemos realizado en Armenia, en Manizales. Pues todo este bello conjunto de ciudades de esta región tan conocida por todos los colombianos y tan querida por todos los colombianos, se hace presente en el segundo encuentro nacional de pastoral y de identidad misional. El Padre Germán como director nacional de pastoral y de identidad misional, junto con todos sus sacerdotes, eudistas, laicos, colaboradores de Uniminuto, en este gran compromiso de hacer posible que Jesucristo el Señor reine y viva en la vida de todos los que hacemos parte de esta institución Uniminuto. Que todos podamos realmente encontrar esos caminos nuevos, soñando en un trabajo conjunto, colaborativo y participativo en este gran encuentro, en este segundo encuentro nacional para descubrir esas emociones del Espíritu Santo, eso que Dios quiere que nosotros sigamos construyendo y transfiriendo seguramente desde la experiencia de cada uno en la persona de Jesucristo, en el Evangelio, en la espiritualidad de Garciarreros, en el pensamiento garciarreriano, en la espiritualidad eudista, como esos pilares fundamentales de lo que significa este proyecto educativo, formativo, integral y social para Colombia. Evidentemente estas son las fuentes, evidentemente estos son los pilares, y sin ellos pues sería muy difícil hacer todo lo que hacemos a través de las funciones sustantivas de nuestro servicio. Quiero agradecer al Padre Germán, a los colaboradores de su equipo, a los padres eudistas de cada una de las sedes que caminan en esta gran apuesta de identidad misional y pastoral. Quiero agradecer también a toda la comunidad Uniminuto porque este es el fermento permanente, el fermento constante que debe quedar en el corazón de todos. Que Jesucristo el Señor viva y reine en el corazón de todos los que hacemos parte de esta comunidad y que con Él, delante siempre, caminando con nosotros, podamos llevar este proyecto a sus sueños más grandes, que es precisamente brindar vida y vida en abundancia para todos los que llegan a nuestra institución. Bendiciones para todos en esta semana que iniciamos, que el Señor realmente nos acompañe y que toda esta apuesta de descentralización del sistema y de manera especial a propósito de este segundo encuentro de identidad misional y pastoral de Uniminuto aquí en esta sede del Eje Cafetero, pues redunde para todo el sistema en cada uno de ustedes y que nos cobije la bendición de Dios siempre. Buena semana para todos.